Oye si te puedes orillar por favor, por eso es que estás estorbando, aquí no hay permiso, no hay ningún permiso señor, señor gerente de Cementos no tiene permiso de andar haciendo esto, dígale a Lorenzo Zambrano que se equivocó de empresa Se equivocó de empresa Lorenzo Orale, hey, orillate, porque si así como estás estorbando no te dejo salirte a ti, por eso, no, 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 estamos en eso, por eso déjame, no señor, tú no conoces y sabes la problemática es que están aquí, si No le haces señor, yo no tengo por qué esperarte, con qué autorización están aquí, con el permiso de quien están haciendo eso Como quieran, no vamos a pasar por ahí No, 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 no